Siempre quise ser tu equipo pero eso no salió bien Tengo restos de pintura muy adentro de mi piel Tien historias que contarte que no llego a comprender Y aunque tú no te lo creas nunca deje de quererte Todo es random, todo es random si no estás Sigo mi comando, sigo recordando todo lo que dejé atrás Y en la rueda de la vida no elegí lo que has sentí Yo me vuelvo medio psycho y tú eres como Trinity Pero creo en ti, creo en mí, me parece cómico Que no sé qué decir, estoy en automático Siempre llegas y te vas, tell me baby what the fuck Anda siempre con un plan, nunca paras a pensar No, no, no Anda siempre con un plan, nunca paras a pensar J Disaster on the mic Se siente feo cuando tú lo estás Tien Believe it to Dios